hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal un día más el día de hoy estamos paseando por parís este el día precioso estamos aprovechando porque obviamente ya se avecina el verano que es algo que esperamos muchísimo todos los que vivimos por acá y que tenemos que pasar un invierno ya saben no pero bueno el día de hoy los vamos a traer por acá y digo los vamos porque tengo una invitada que ustedes aman muchísimo les dije que nos hicieran preguntas en instagram porque sé que ustedes les gusta vernos juntos así que vamos a estar con la vamos a estar con mireya por fin otro vídeo juntos yo sé que ya nos extrañaban ver juntos qué tal cómo estás muy bien qué tal te gusta este clima y ya tenía tiempo que no nos habíamos juntado porque ya saben la vida es media loca pero el día de hoy ya elegí unas preguntitas muy interesantes que nos dejaron por mi instagram que si no me siguen se los voy a dejar ahí como siempre y mientras hacemos por parís nos vamos a ir respondiendo te parece así que no sé bueno la primera pregunta es que creen que tengan en común sus esposos franceses a esta pregunta está muy interesante porque son yo siento que son muy distintos como tal pero obviamente son franceses así que se parecen pues lo común es que están casados con unos jalisquillos el amor por las culturas las diferentes culturas del mundo viajar y comer comida de diferentes países no bueno el contacto con los diferentes culturas yo siento que también tienen en común el hecho de que les encanta este ritual saben cuando es hora de comer de entrada postre los vinos etcétera como buenos franceses porque las veces que hemos estado juntos se hallan bien ahí no en este sentido y comer no o sea comer pero bueno todos somos todos somos comelones sí pero yo creo que esas son las más importantes y porque si no pues son muy diferentes ven es vegetariano marques carnívoro a morir si tienes son de estilos completamente distintos pero los dos son muy buena onda muy bien la segunda pregunta estamos ahora acompañados de la torre eiffel a nuestras espaldas que queda mucho el tema de la pregunta por qué no tienen amigos franceses o muchos amigos franceses en realidad bueno yo estuve trabajando como ya lo saben todo el mundo en sephora y ahí conocí gente francesa pero me di cuenta que es muy raro porque en el trabajo te llevas bien pero es como un poco difícil llevar la relación a una amistad fuera del trabajo mientras estamos juntos ahí estaba todo bien no la pasamos bien pero una vez que salí o sea ya yo tengo la teoría de que muchos franceses se conocen de la escuela y empiezan a hacer sus grupitos y como que les cuesta más hacer amigos fuera pero en realidad no sé tú qué tal qué opinas creo que lo que acabas de decir al final tiene mucho que ver y eso lo he platicado con infinidad de personas que conozco acá los amigos franceses se conocen desde pequeños entonces es muy difícil que a los 30 años se abran a nuevas amistades cosa que a los latinos te puedo ponerse a los 50 y te puedes hacer mi posible mejor amigo sabe de hecho nosotros conocemos a alguien y si se lo presentamos a alguien dices un amigo no si es rápidamente este amigo y por ejemplo en mi caso yo he tenido muchos problemas problemas por decir así en hacer amistades franceses porque yo nunca he ido a la escuela aquí no he sacado ninguna carrera no he trabajado realmente entonces no he tenido contacto con franceses y me he mantenido un poco aislada entonces es eso pero también cabe mencionar que me gusta esa burbuja que puede sonar a conformidad pero a mí me gusta la felicidad y la manera de pensar que tenemos entre los latinos y cuando nos vemos es una burbuja de aire y volvemos a ser nosotros y es lo que a mí me hace falta cuando yo salgo de mi casa sabes entonces a mí también me gusta entrar en este mundo de mexicanos y tener un día como el de hoy que platicas y te olvidas de todo aparte también yo antes deseaba mi mayor sueño era pertenecer y tener amigos franceses hablé muy rápido no sabía cómo era aquí y después de un día de ciertas situaciones que me fue mal decidí que ya no quería buscar amistades si se iban a dar bienvenidas son pero ya no quería buscar ya no buscó pertenecer sabes y eso me dejas soy feliz con los amigos que tengo y al final de cuentas es eso de estar felices con lo que uno tiene y no estar añorando seguramente si llegara amigos franceses llegarán pero si no está bien todo bien bueno la siguiente pregunta es porque mire ya se va de parís a vivir a las afueras si ustedes no están enterados mire ya ha estado publicando vídeos para que si no los han visto obviamente se pasen a su canal porque mire ya está a punto de empezar una aventura increíble que es buscar una casa fuera de francia todos vivimos en departamentos y llega un momento en el que dices ya pues me voy a ir porque soy mamá tengo un hijo hermoso y creo que con este rollo del confinamiento se nos ha movido la cabeza muchos y nos damos cuenta de lo esencial que es pues vivir felices tener espacio que fue un fenómeno en parís no como que en muchas partes del mundo las grandes ciudades y eso lo notamos mal los que somos papás entonces ya nuestras prioridades son nuestros hijos aparte a mí me encanta me encanta la decoración de interiores y en un departamento como que me siento limitada estaría un padre cuando decores todo aparte si nos abrimos porque realmente hay muchísimas cosas preciosas no tan lejos a una hora de parís que accesiblemente puede llegar a parís pero tienes tu casa y así los puedo invitar a todos ustedes a mi jardín los voy a invitar a mi jardín a desayunar ay si que rico no honestamente yo estoy muy contento de que mire ella de este paso porque bueno obviamente mire ella es mi amiga ella me cuenta muchas cosas de hecho muchas preguntas decían como que o sea cosas de que si realmente éramos amigos no la mayoría de las veces que nos vemos no grabamos nada así que mire ella me cuenta cosas y yo estoy muy contento porque sé que es algo que han querido y que todos los que vivimos en parís nos preguntamos o sea cuánto tiempo voy a vivir aquí cuánto tiempo va a vivir tan chiquito y tú ya lo vas a experimentar va a ser una etapa increíble neta no se lo pueden perder da miedo pero hay que intentarlo sí vamos pausa las preguntas un segundo porque les quería bloguear un paquito estamos súper a gusto el día de hoy está haciendo un clima bastante rico y estamos caminando miren qué padre aparte o sea el vestido de mire ella está súper bonito viene mi amiga Giselle que es la que nos está ayudando a grabar un poquito también pero bueno ella quiere estar un poquito más detrás de cámaras así que pues nada vamos caminando nos la estamos pasando muy bien el día de hoy para que sigan viendo las preguntas la siguiente pregunta es que les gusta más el uno del otro como si fuéramos amor de su vida tú qué dices bueno a mí algo que me ha cautivado muchísimo de ti desde que te conocí es que tienes mucha creatividad y yo me considero muy creativo entonces conectamos mucho en ese lado creativo aparte que mire ella es súper extra como yo sabes o sea a veces si decimos hay que hacer un picnic es no con la canasta hermosa nos vamos a arreglar si no nos ponemos de acuerdo cómo nos vamos a vestir así colores eso me encanta porque no toda la gente es así hay gente que le da hueva ser así y lo valoro muchísimo en una amistad eso el detalle el detalle a mí lo que me gusta de ti es que conectamos en el ruido también de como de paso pues él viene siendo lo mismo como el detalle el fashion de ninguna idea y me ayudas a llevarla a cabo tenemos un nos dedicamos a lo mismo entonces eso crea una conexión y nos tomamos el tiempo como nos dedicamos a lo mismo sabemos que si vamos a un restaurante vamos a comer frío porque vamos a grabar porque vamos a tomar fotos y otra gente que no se dedica a eso es como de la primera vez te hacen el paro la segunda vez como de la tercera ya no vuelto a esperar cada vez nosotros desde sabemos lo que estamos haciendo y nos tenemos paciencia platicamos súper bien creo que esta parte también que siento que nuestra amistad casi siempre estamos con el sí en la boca sabes si yo te digo hay que hacer esto es sí y si tú me dices ay oye cuando nos vemos puede estar el día sí sabes es como sí 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 no aparte te digo oye tengo ganas de hacer esto me ayudas a llevarlo a cabo nos potencializamos crecemos juntos y esto es lo que siempre se busca una amistad continuamos con las preguntas y mireya dejarías que alex te maquille para un vídeo tiene que dejar en los comentarios si quieren que hagamos el vídeo y lo hacemos estaría chido mitad y y mientras echamos chismes de hecho llama que ya a mire ya una vez te acuerdas hace tiempo ya y bueno te iban a hacer unas fotos que a su casa y la maquillé y quedó muy bonita me gustó la siguiente pregunta dice viajarían juntos en francia y adónde ya tenemos ganas verdad obvio obvio ya lo habíamos planeado pero pues pandemia y todo pero creo que nuestro próximo viaje probablemente puede ser al castillo de bellevá a la región de los castillos hay mucha cultura que hacer los viñedos que visitar castillos que visitar el campo así que claro de hecho si mire siempre me ha dicho hay que hacer un viaje en el que vayamos a bloguear y hacer cosas divertidas como un fin de semana está en nuestra lista de cosas a hacer pronto pero ya que se puede en este no confinamiento sí exactamente esta pregunta se repitió un montón en qué otro país europeo nos gustaría vivir realmente me dejaron esta pregunta muchísimo se me hace muy extraño no sé por qué no me lo esperaba pero qué dice esto yo ya tengo mi respuesta no te gustaría vivir en otro lugar de europa solo francia porque porque aquí ya conozco ya me siento un poco más adaptado por así decirlo y la verdad es que al día de hoy me da flojera como redactarme a otro lado igual y en el futuro cambio de opinión a yo viviría o grecia o en italia si españa también en españa podrían ser porque hablan español pero en otros países con el inglés no te digo que vivir para siempre pero vivir una temporada de ser padrísimo si fuera una temporada creo que también abrieron algún medio maría que es mejor que se una semana para siempre como redactarme a no escuchar mejor yo conozco si fuera una semana más en el futuro pero ahora nos preguntan tres cosas que extrañaríamos de París y tres cosas que no extrañaríamos de París yo extrañaría las terrazas y los monumentos y los puentes o sea esa vista de los puentes con el cena Yo extrañaría el verano en París, extrañaría también las terrazas, los cafés y también lo fotografiable que es la ciudad, ¿sabes? Porque no todas las ciudades son así. Y ahora las tres cosas que no extrañaríamos de acá, que yo creo que tendríamos una lista enorme, pero bueno, y es negativo, pero no, a ver, tres cosas que no extrañaríamos de aquí. Yo creo que casi no hay baños en la ciudad, el olor a pipí en la ciudad y el servicio al cliente que está, uff, pésimo, no existe, que no saben lo que es. De mis tres cosas, la primera, en el primer punto, es el servicio al cliente, o sea, eso es algo que yo no extrañaría, es algo que odio de aquí. Lo segundo que no extrañaría sería la vivienda aquí, porque siento que los departamentos son muy chiquitos, muy viejos y muy caras la renta. Y también sería el precio de la vida de aquí, que todo es demasiado, demasiado caro. Y que todo es, la vida aquí es demasiado cara, creo que si estuviera así. Bueno, podría agregar el número cuatro, el clima invernal. Bueno chicos, pues ya llegamos a la última pregunta, porque el día, pues ya está acabando, ya está atardeciendo, a pesar de que está presiosa la luz, ya nos tenemos que ir a encerrar, aunque hay mucha gente en la calle, pero bueno, si ustedes han estado al pendiente del canal de Mireya, han estado viendo que a esta señorita le llevó una herencia bastante especial, bastante increíble, y si no la han estado viendo, no se pueden perder esos videos, están muy padres. Si ya los vieron, ya saben de lo que hacen. Y esta pregunta dice que si me va a tocar algo de esta herencia, a mí. Ni que fuera Sandro este. Adóptame y déjame algo. Te voy a dar una cucharita, pero de plata, ¿eh? No, oye, pues déjame. Esta pregunta también me la hicieron un buen, o sea, no sé por qué piensan que me vas a dar algo de herencia, que no estaría mal, ¿eh? Pues no digo que no, deja que agarre mi casa, la decores y digo... Y lo que no me sirva. Claro, así es esto. No, aparte son cosas que Mireya escogió, yo no espero nada, ni siquiera sabría qué hacer con ellas, aparte si me das algo en realidad. Y aparte tú eres como más moderno, ¿no? Sí, yo soy más moderno, y Mireya es más vintage. Aparte yo creo que estará más padre que con todo lo que recibí, pues me vengas a visitar y lo disfruté un poquito. Sí, eso sí me gusta. Bueno, pues hasta aquí les voy a dejar el video de hoy, ¿qué tal te la pasaste? ¿Te gustó? Gracias por invitarme a tu canal, ya lo paso, te tengo que invitar pronto al mío. Sí, a pronto hay que hacer... Bueno, vamos a estar pensando, ya tenemos unas ideas para que no se despeguen de ninguno de los canales. Siempre que sale Mireya, les dejo su canal y su Instagram en mi cajita, por si cualquier cosa que nos la sigan, ahí la pueden seguir, que hace contenido de París muy bonito todo el tiempo. Señorona, una mexicana en París. Gracias, Ale. Gracias a todos ustedes por dejarnos sus preguntas y es muy divertido interactuar con todos ustedes. Desde París les mandamos un abrazo y un beso grande. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!